Hola guapis, bienvenidos un sábado más a mi compra semanal. Hoy he ido al supermercado día. ¿Quieres ver qué es lo que he cogido? Pues quédate conmigo que comenzamos. Bueno, como os decía, hoy he ido al supermercado día puesto que no estaba mi marido para llevarme al Aldi y como yo no tengo coche, pues tengo que ir a lo que tengo al lado. Y una de las cosas que tengo al lado es el supermercado día. Tengo también el BM, pero bueno, como es un poquillo más caro y estamos en modo que hay que ahorrar, pues me he ido a día. Mirad, me he hecho una compra que en total han sido, estoy viendo porque tengo el ticket electrónico, 44,03. Muy bien de precio. Es verdad que yo llevaba la lista de la compra hecha para el supermercado Aldi, con lo cual hay algunas cosas que no son exactamente lo mismo, pero bueno, ni tan mal. Mirad, voy sacando. Empiezo por esta bolsita de lechuga variada. Normalmente suelo coger brotes, pero aquí no tenían, así que he cogido una de lechuga. Me queda un poquito de canónigos y de espinacas, así que lo mezclaré y listo. Mirad, para los chuchos, mis chuchines, he cogido unos snacks de estos de ternera que les gustan bastante, son 120 gramos, y estos, pues bueno, para dárselo de chuche de vez en cuando están muy bien. Luego, la tita de carne húmeda no he cogido, porque es verdad que la que tienen en el día cuesta 1,49€, y les gusta mucho menos que la de Aldi, que además vale 0,95€. Así que ya le diré a mi marido que pase algún día por ahí. Y para tener hasta que llegue, pues estas latitas, una de junior y otra de adulto, para poder tener, para salir del paso. Sí que tengo pienso, tanto de cachorro como, bueno, Lunita ya casi no la doy pienso, la verdad, cuando la doy un poquito de cachorro, pero simplemente para que no tenga celos de Pepe, nada más, porque Luna lleva ya con alimentación húmeda, pues va a hacer casi un año, y ella tiene una edad y ya se lo merece también, y está más rica. Luego le doy los bastoncillos para limpiarse los dientes, y ella encantada. Mira, setas, allí no tenían frescas, así que he visto estas en conserva, que bueno, he surtido de setas al natural, y me han parecido bien, y me las he traído para probar. Igualmente me ha pasado con los champiñones, que como no tenían bandejitas, pues me he traído estas dos latitas de champiñones laminados, y pues nada, esta semana eso lo traigo hecho. Luego para el lavaplatos se me estaba terminando, y he cogido estas pastillas de la marca Día, de Superpaco, las clásicas, y bueno, la verdad es que todas la van igualmente bien, así que normalmente cojo lo que está más económico. Y luego un paquete de 15 unidades de bolsas de basura, de estas grandecitas, de 50, para el cubo que tengo fuera. Yo normalmente aquí en la cocina, mi cubito es de 10 litros, porque entre la compostera, la gallina y los perros, hay muy poco desecho. Pero bueno, en el jardín sí que tengo bolsas más grandes, porque cuando vienen visitas, pues se toman alguna lata o alguna cosa, y me gusta tener en ese cubo una bolsa un poquito más grande. Luego mirad, empiezo por la frutería. He cogido para hacer crema, dos calabacines, que son súper hermosos, la verdad es que son, yo no sé si os hacéis una idea, pero bueno, gigantes. Así que he cogido dos calabacines. He cogido también el básico, que ya sabéis que no puede faltar, que es banana o plátano, normalmente cojo lo que encuentro mejor. Y bueno, pues he cogido dos racimitos, que se van a ir al frutero directo. Porque esos en casa gustan muchísimo. Pimiento verde. Pimiento verde que lo utilizo tanto para el gazpacho, como para asar. Los meto en la freidora de aire, y oye, para acompañar una carne, salen súper ricos, y en casa gustan bastante. Así que he cogido cinco en total. Cinco pimientitos. Los tomates estaban un poquito caros, pero bueno, eran estos de Monterrosa, que estaban, creo recordar, a 3,55 el kilo. Y me he traído, pues mirad, una bolsita con cuatro tomatitos. Que esos son fundamentalmente para ensaladas para mi marido. Luego, pues bueno, ya sabéis que me he aficionado al tomate este ralladito para vagas. Que, bueno, pues esto mate nada más. El rallado, le añado luego un poquito de ajo, un poquito de olégano, y luego la tostada un poquito de sal, y un poquito de aceite de oliva del bueno. Y están buenísimas las tostadas por la mañana. Bueno, sigo esperando que las gallinejas empiecen a dar producción decente de huevos. La verdad es que aquí consumimos muchísimo huevo. Entre que, por lo menos una vez a la semana, hago huevos rellenos. La mayonesa que siempre la hacemos casera. Y huevos revueltos, que para desayunar o para cenar, tanto mi marido como yo nos encantan, pues consumo un montón. Así que me he traído dos paquetes. Uno me lo he traído de la talla M, para los revueltos, y de la talla L, para los rellenos. Una, mira, una bolsita de pimientos del padrón. Que igual, estos para acompañar cualquier comida, nos gustan muchísimo. Para el gazpacho, en día no tenían tomate de pera, tenían estas mallitas de tomate canario. Así que me he traído, pues mirad, una, dos y tres mallas de tomate canario para hacer tres días gazpacho. Este le dura más de un día, pero bueno, si echáis un ojo a los menús, que por cierto, os los dejo por aquí abajo, en www.maripilidesesperada.com, el gazpacho llegado a esta temporada, es, vamos, de obligado cumplimiento. Así que tres mallitas. Y luego veo que no me llega, pues a finales de semana o así, voy a por algo más. También para el gazpacho, traigo un pepino holandés. Traigo pepino holandés, porque es el único que había en este supermercado. A mí normalmente me gusta más la otra variedad de pepino, pero bueno, este además como es, fijaros, enorme, pues me da para los tres gazpachos sin problema. Unos tomatitos cherry, de variedad Kumato, que bueno, a mí en las ensaladas el cherry me gusta muchísimo. ¡Ay! Almendras, que me he equivocado otra vez y me las he traído fritas. Me las quería traer al natural para tostarlas en la freidora de aire, que me lo comentasteis también en una compra anterior y me apetecía probar, pero bueno, no me la cuenta y me las he traído fritas. Esto ya sabéis que cada dos semanas un paquetito me cae porque es el aperitivo que más me gusta a comer de a mí. Y bueno, pues de carne esta semana poquita cosa porque la verdad es que todavía siempre me van sobrando restitos en el congelador. Así que tengo. Mirad, he traído estas dos pechuguitas de pollo que tenían un precio de 2,93, no llega a medio kilo, son pequeñitas, pero bueno, pues para una comida. Luego he traído este lomo de cerdo que además estaba con un 30% en bajada de precios de la marca Campo Frío. he cogido escalopines he cogido escalopines de añojo, espaldilla, aquí vienen tres filetitos y luego he cogido unas chuletas de aguja de cerdo. ¿Veis? Y con lo que tengo en el congelador me queda todavía pescado y me queda algo de carne y de pollo. Con lo cual, yo creo que con esto tengo para aguantar la semana. Y la verdad es que, oye, yo no sé, muy barato me ha parecido 49 euros. O es que este supermercado es mucho más barato que el Aldi, que yo creo que no, porque por lo que he ido viendo así producto a producto son más o menos. O es que como iba con el carro he reducido bastante, que quizá pueda ser eso, o no lo sé. Bueno, también es verdad que tengo que traer una caja de leche para mi madre, que claro, con el carro no me la he querido traer, así que eso, pues le diré un día a mi marido que se acerque al Aldi y traiga tanto el pienso para los perros, o sea, las latas para los perros como la caja de leche. Pero yo creo que poca cosa más esta semana porque en realidad ahora entre gazpacho, puré de calabacín, puré de acelgas, algo de ensaladilla que prepares, otro día pasta, es que la semana se pasa volada con poca cosa. Y la despensa yo siempre la tengo bastante llenita, así que tampoco hace falta todas las semanas que compre de todo. Y nada guapis, hasta aquí mi compra de hoy. ¿Qué os ha parecido? Dejadme por comentarios qué os ha parecido, aunque creo que os sonará como a mí realmente poco. Quizá luego cuando vaya alargándose la semana diga, pues, tenía razón y la he fastidiado y me faltan un montón de cosas. Pero yo creo que no. Yo creo que para una semana normal, para los cuatro, tenemos suficiente. Si luego en realidad es que picamos muchas cosas porque las vemos y se nos antojan, pero no son tampoco necesarias. Así que nada, os dejo con los comentarios para que me vayáis contando por ahí abajo lo que os parece y lo que queráis decirme y vuestros básicos. Y si vais al supermercado día y tenéis alguna cosa de allí que haya que probar, por favor, recomendárnoslo por aquí para que lo veamos todas también. Feliz fin de semana. Ya sabéis que si no te has suscrito todavía te invito a que lo hagas en el botoncito rojo de aquí abajo que pone suscribirse que es totalmente gratuito. Si me quieres invitar a un café tienes el botón de super thanks donde puedes invitarme a un cafetito y así nos lo tomamos como si fuéramos amigas que ya lo somos después de tanto tiempo que llevamos aquí juntas pues ya somos muchas de vosotras os considero ya amigas. Y nada, que me busquéis por Instagram y por TikTok arroba maripili desesperada y por allí me podéis hablar en directo que sabéis que siempre os respondo con mucho agrado. Feliz fin de semana guapis. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.